Mientras tanto, en el norte del país se registran ya fuertes protestas realizadas por los padres de familia, esto en la Dirección Departamental de Educación en Cortés. Aseguran que no tienen maestros. Mariela Manzanares, usted con todos los detalles. Buenas tardes. Efectivamente, compañeros, en el estudio central de Impacto BTV Meridiano, hay esa problemática que están afrontando centros educativos de la zona norte, particularmente en Confradía Cortés. Escuche usted muy bien. Cuatro escuelas de esta zona se encuentran sin maestros. Únicamente hay dos docentes para atender a más de 500 estudiantes. Imagínese usted la gran cantidad que esas personas evidentemente no dan vaso para atenderlos. Don Carlos, bueno, ustedes exigiendo seis docentes para el centro educativo donde sube a su hijo. Hay una problemática que ustedes están afrontando desde hace casi 10 años. Mientras tanto, ¿qué les han indicado a las autoridades de la Departamental de Educación? Buenas tardes. Buenas tardes para los estudiantes de este canal. Efectivamente, nosotros estamos acá en esta protesta porque necesitamos seis docentes para la Escuela Leonidas Matamoro. Hace 10 años nosotros seguimos pagando maestros porque la verdad nosotros no les dan ninguna respuesta. Cada vez que venimos solo nos dicen que los van a mandar maestros y nunca nos mandan nada. Entonces, nosotros exigimos la verdad que nos manden maestros para que nos enseñen a nuestros hijos. Es un derecho que nosotros no pueden violentar porque sabemos que nosotros necesitamos que nuestros hijos aprendan. Entonces, nosotros exigimos los seis maestros. Son un mes que tenemos de que los niños de nosotros no reciben clases. Entonces, no es justo que nosotros estemos pagando porque tenemos 10 años que nosotros estamos pagando maestros e incluso el gobierno nos los ha mandado ni uno. ¿Qué pasa que las autoridades competentes tienen en el olvido a sector cofradía ya que no están asignando maestros e incluso algunos siguen peleando por plazas laborales? La verdad no tenemos idea porque no los mandan porque efectivamente tenemos 450 alumnos de que solo dos maestros están dando clases en ese sector, en la Escuela Leonidas Matamoro. Solo les están dando dos horas al día y eso no es justo que un niño esté recibiendo dos horas al día y habiendo plazas para maestros y en escuelas que están necesitando maestros y no los mandan nada. Bueno, gracias. Escuchamos en ese momento algunas de las denuncias que mantienen padres de familia. En este momento, las autoridades de padres de familia de los cuatro centros educativos se mantienen en reuniones con la Dirección Departamental de Educación en Cortés para solventar esta crisis ya que están careciendo de docentes y solo están impartiendo dos horas diarias de clase a más de 500 alumnos por cada escuela. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo se resuelve este terrible hecho? Les estaremos detallando más información en unos instantes. Mientras tanto, vuelvo al Estudio Central.